y de mele no preguntaste sobre lo de river el interés supuestamente acá no ha llegado nada pero junior va a utilizar la opción de compra pero no ahora cuando se vence la obligación el próximo año en junio cuando se acabe no hay mucho tiempo igual la primera opción la tiene junior exacto aunque river quiera a mele junior va a comprar a mele aunque sea para vendérselo eso lo usan como para presionar mele que lo quiere river a lo mejor los dueños de los derechos sigue siendo unión de santa fe o plaza colonia él estaba en unión de santa fe prestado entonces plaza colonia sigue con los derechos de mele a lo mejor plaza colonia necesita el vidente y para presionar a junior para que después negocie supuestamente con river no se acuerde porque ya está firmado el contrato no 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 para que lo paguen más rápido y de igual dudo Mateo dudo que el junior deje perder a mele eso sería una todavía no y mira mira porque hay gente que puede decir no pero si es river junior fue capaz de decirle no a river por lucho 10 dos veces dos veces tú no crees que son capaces de decirle no a river por mele mele en este momento es un porcentaje grandísimo de éxito sabiendo que ahora finalmente junior después de verlo lejos tiene posibilidades de competir en un torneo internacional el año entrante tú crees que van a dejar no no me cuento del del verso argentino del che borudo y el verso calmo que es el que tira la noticia si porque es que la noticia sale de carlos antonio ese es el tema chau chau